Aluciné que tenía poder, y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder. Y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder. He destruido a mis enemigos. Muy buenas noches. ¿Vos está la gente hablando? ¡Muy buenas! Hola, Marina. Marina, gracias por esos elogios, la verdad. Estamos escuchando atrás, se la firme. No, 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 tampoco no ha sido elogios, porque yo digo lo que pienso. Marina, para que la gente no hable, no hable de verdad. Pero nosotros no tomamos fotos. A mí me cae mejor él que tú. Ahí está, Pedro. A mí de verdad, lo auténtico me cae mejor. Gracias, Marina. Para que no digan que no nos tomamos fotos. Ahí está, ahí está. Ahí está, Marina, gracias, Marina. Conmigo sí. Gracias por tus palabras, Mari. La verdad que te agradecemos muchísimo. No me agradezcas a mí nada. No, 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 de verdad. Tampoco es que yo sea sobona. No, no, es verdad, Pe, Magali, de verdad. Yo al... Al César, lo que es César, Pe, Magali. Exactamente. Te conocemos, Magali. Es que somos de barrio, Pe, mi querida madrina. Tú eres de guacho y yo soy de carabahío, Pe. Sí, de carabahío, pero se te sale el carabahío, ¿no? Claro. A ver, tú, Polo, yo no regalo, ¿qué? Tres segundos de mi tiempo. Ah, no regala tres segundos de tu tiempo, que hay que pagarte acá. ¿Te has pagado, Patrick? Este mejor. Nada, nada, nosotros venimos gratis. No me gusta fingir que te quiero. Claro, Pe. Mira, Magali, gracias a nosotros. Pero a ver, a ver, dime, ¿quién te dice en la calle, oye, Richavo, dime que me quieres? Magali, justamente estábamos conversando en el camerín, porque la gente a veces ya se pasa, Pe, Magali. Un ratito, voy a... ¿Es cierto? Voy a esconder mis orejas, Pe, que lo vas a hacer. La gente piensa, ¿por qué ando con gorra? Porque son las orejas que tengo de dumbo. ¿Cuál es eso, Pe? Cuéntale, cuéntale. Nosotros somos humildes, mi querida madrina. Lo que pasa es que... No, no eres humilde. Es que la gente es alucinada, Pe mía. Por ejemplo, mira... Tú eres el alucinado. Ustedes son los alucinados. No, 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 no. Marina, si te pido un saludo, si te dice, mándame un saludo para Luchito, que cumple un mes... Todos los días hago eso. Pero Luchito no es una persona, Pe, es un guau-guau, es un perrito. ¿Cómo van a pedir? Salud cumpleaños para un perro que va a cumplir el año. No te pases, Pe, madrina. Así no es, Pe. Claro, Pe, madrina. Aparte, justamente nos estaban llegando... Te debes al público, se deben al público. Yo no le debo nada al público, mami. Mami, no me... Ah, no, 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 no. ¿A quién se lo debes entonces? Mira, Mari. A mí me parece... Ellos pagan porque quieren ver nuestro show, mami. Mira, Mari, nosotros en nuestro show, en nuestro show, nos mandan unos papelitos los... Y lo vamos a leer acá en tu programa. En tu programa, Mari. ¡Onta a la gente! ¡Hablando bobadas! Hablando bobadas, realmente están hablando bobadas ahorita. Mira, Mari, este es uno que nos acaba de llegar, mira. Chicos, conseguí trabajo hace poco. Cada vez que llego a mi trabajo, siento el verdadero terror. Mi trabajo comienza a las 9.45. Soy el DJ de Magali. Es que me trae cada DJ que parece que nunca animaron ninguna fiesta. A ver, yo tengo otro. Chicos, soy hincha de Magali, pero más de sus perritos. ¿Tú crees que puedo conocerlos? Atentamente, Baguito. Ahí está, la gente escribe. La gente escribe, mami. Mira, Magali, este es el último que nos ha llegado. Oye, este es el último. ¿Van a hablar bobadas de mí? No, 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 no. Ya, este es el último, mira, Magali. Escucha, escucha, escucha. Porque para Hey tenía tengo varios. Chicos, soy reportera de un programa de espectáculos. Estoy locamente enamorada de un argentino. Un ratito, ven. Oye, 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 te estás metiendo acá con la vía privada de mi reportera. Pero los días que hay reuniones de producción, me mandan a comprar Ancón. Chicos, ¿creen que estén desconfiando de mí? Aténtame, mejor no digo el nombre. Yo tengo otra, yo tengo. A ver, tú. Quiero que, quiero que pines este papelito. Ya que se vaya mejor a hablar bobadas allá. La ultimita, la ultimita. Ya, dice. Quiero un consejo. Soy actor cómico de un programa de televisión. Y estuve enamorado de mi compañera. Pero ahora ya se ha metido con un chivolo. ¿Qué hago? Ya perdiste tu tren. Ese no, ¿quién será? ¿Quién será ese tarado? ¿Quién será ese tarado? Hay un gordito, ¿no? Ahí en tu programa. No, no, no conocemos. Vamos a ver si nos ve bien acá. Hablando bobadas. Magali, vamos a comprar la tina. ¿Ah? Vamos a comprar la tina. ¿La tina de baño? No, la tina del canal. Vamos a comprar. ¿Ah, sí? No me digas. Estamos a punto. ¿Ah, sí? ¿Tienes plata? ¿La tina de baño tiene con la plata que les va a pagar la cervecera? Magali, tú has visto la cola. Nos están... Está bien. Nos va a caer un billetón. Ya está bien. Y eso que... Falta que graben cuando venemos los polos, la gorrita, la tacita. Las transmisiones, las transmisiones. Y quiero aclarar que no hemos perdido ni un seguidor. Oye, pero eres igualito, ¿no? A ver, ¿cómo hace él ese bailecito que tiene? Claro, Magali, claro. Es idéntico. Si de acá tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía poder y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder. Y van a estar en JB. Sí, van a estar en el JV, gracias a una invitación especial en el programa de JB, ¿no? Pero supongo que los chistes que van a hacer ahí son mejores que los que están haciendo acá. No, que así somos, Magali. Así nos quiere la gente. La gente ama estos chistes. Lo que pasa es que... No, Magali, claro. Lo que pasa es que aquí no podemos medir los morísticos. No, Magali, creo que usted tiene que... No, tenemos un lizurón acá y se acabó el chiste de todo el rollo. Chao, chao, chao. Televisión. Es que tiene que tener una cosa, Pé, Magali. Televisión es una cosa y redes sociales son otra. Redes sociales nos dan más libertad de expresarnos como queramos, Pé, Magali. Claro, Pé, Magali. ¿Lo reen las redes? No, ustedes hacen un show en vivo o en un teatro. Por ejemplo, yo estoy seguro que nosotros no vamos a funcionar en televisión. Lo sabemos, lo sabemos. Lo sabemos, no se interesa tampoco. Por eso estamos en redes sociales. No se interesa tampoco, no se interesa. Está que con su pedantería me da ganas de... Sí, ya, ya, ya. Ya sácamelo de acá, estos povos. Saludos a toda la gente. Adiós, chao. Este es Sábado, JB, 8 y 30 de la noche. Ahí vamos a estar, con JB, ahí vamos a estar. Y mandamos saludos para todos. Besos. Saludos por el día de la vieja a todos. Lo quiero, lo quiero, dile. Pues ahí se trozan.